¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo la paraste? Se han dado igual super atareado con trabajo y cosas así, la verdad no he parado. Es que me tienta demasiado a ser molino. Un mega golpe. ¡Aquí! ¡No! ¡No te vuelvas! ¡Ah! ¿Ah sí? Lanzamiento rompedor. ¡VIO! ¡VIO! ¡No me lo rompo! ¡VIO! 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 ¡ inesquecidado! ¡VIO! 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 ¡Que hijo de puta! ¡VIO! ¡VIO! Espera, este tiene ataque, es que... ¡Animo infinito a Kazuga! ¡Kazuga! ¡Es un buen jefe! ¿Qué? Ok, sí. Va. Vamos directamente con el AKB. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dumbre! ¡Aaah! ¡Dumbre! ¡Dumbre! ¡Aaah! 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 ¡Oaah! ¡Kazuga! Perfume Violento. ¡Unaah! ¡Unaah! ¡Aaah! ¡Bes! ¡Ocha! Esencia del caos ¿Qué hace como son del héroe? ¡Atácame! ¡Vale, vamos! ¡Namba! ¡Maaaaan! ¡Huevos! ¡Tú me vales madre! ¡Toma! ¡Toma, pata eres tú! ¡Estás acabado! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Nos están muy separados! ¡Así que palizo! ¡Atácame! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Jáf! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, te quiero salvar, Sai, pero... Ahora solo tengo que hacer este. Objetos... Tengo un chingo y si vas en baile, eh. Voy a comer una galletita. Ok, paliza. Wow. Toma. Vientos, papá. Cabrones. Cabrones. Bastardos. Hemos ganado. Vámonos. Tenemos un problema. El jefe de restaurante está aquí. El jefe. El jefe de restaurante se llama Sao. Así que es el que manda. Un momento, es el que mueve los cielos tras Maguchi. A ver si significa que Nonimiya murió porque este tipo lo ordenó. Sabes que Mabuchi me envió un video muy interesante. Sí. Sí. ¿Eh? Estás la estrella, ¿no? No eres tú el que sale. told you tried to steal this. I know you're with the Seiryu clan. Yeah. Si joder, tienes razón Ha necesitado el puto video Te equivocas, no estoy en el clan serio Claro que no ¿Por qué investigaste a Mabuchi? Porque Porque Dime toda la verdad Oye, para Es como dijo Ocasuga Mabuchi mató a nuestro jefe Así que le seguimos la pista Esto se lo debes justamente A Mabuchi Nos has utilizado para que cada cero parezca el instigador Pero todo es falso Entonces, ¿eso es que todo es culpa de Mabuchi? Ya, ¿y pretendes que te crea? Mabuchi es mi mano derecha No creo que haya decidido traicionarme sin más Es un tipo ocupado, ¿vale? No es de los que se quedan de mes cruzados Si supongo que prefiere instigar guerra ¿Saben lo serio que es esto, no? Es un poco raro que tu mano derecha no te dé señales de vida ¿Has hablado con él desde que tienes el video? Bien No quedaría muy mal si Mabuchi es apreciado Si no puedes contactar con él, podría ser Que instigara las llamas de la guerra y irá para ver como arde todo Cuando estás viendo a Byrne Él no solo ha ido rogues Él ha traicionado a nosotros Es prácticamente traición ¿Me estás dando a un servo? ¿Me estás dando a un servo? Después de todo, no te va a servir de nada a tratarnos como culpables Pero irnos, ya lo sabes Viejo, esto se te da fatal Viejo, esto se te da fatal Esto se te da fatal ¿Qué cocones para? No me gustaría matar a todos y acabar con esta guerra de inmediato Acabaría con todo aquel que pesó el follón, incluido el capitán ¿Es una declaración de guerra manual? Hazlo si quieres Mabuchi puede pudrirse en el infierno A través de malos estados críos que acusa de clan serio La guerra ya ha empezado Callaos los dos un momento ¿Queréis una guerra? No, ¿verdad? No seas estúpido Vas a dejar que Mabuchi te controle Estamos un tiempo para evitar que todo vaya más Esto no es tu sermón Es una queja Si quieres mandarme a una organización de renombre A veces tienes que escuchar a los demás ¿Una queja? Ay, tú eras Ichiban Kazuga, ¿no? ¿Verdad? Sí, vale Los escucho, pero antes tengo una pregunta Adelante ¿Por qué quería Mabuchi empezar una guerra de Rijisho? ¿Qué quiere? ¿Qué clase de beneficio sacaría de todo esto? ¿Cómo quieres que yo lo sepa? Entiendo ¿Qué pasa con Nonomiya? ¿El dueño del somblor? ¿De verdad lo mató Mabuchi? Sí, él directamente me dijo cuando le pregunté Bueno, no estoy comprando esto Lo que significa que la conversación está terminada Puedo ver los ojos de ese cabrón Mabuchi mató a Nonomiya ¿Qué tal no hará que cambie de parecer? Espera Si le disparas a empezar una guerra Mientras Mabuchi miras de la distancia ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué conseguirías con eso? ¿Materías a un hombre aunque no lo supieras? Sé que soy un discorrillado, Sao Mabuchi lo aplaude todo Solo somos peones en su juego Si empiezas la guerra Tu organización se encargará con el beso para siempre Oh, Kasuga-kun ¿Qué razón? Se te da fatal mentir Pero necesito pruebas convincentes para creerte Si eres especial de mi posición Debo dar ejemplo a mis hombres Como mínimo demuestra que Mabuchi mató al dueño del somblor Según tú, ahí es donde todo empezó, todo, ¿no? Sí ¿Eso es que yo yo la humana en el teléfono? ¿Eso no es suficiente? Claro que no Tengo una idea Tengo una idea Pero, para ser honesto No estoy muy seguro de que quiero a ellos involucrarse ¿Quién es ellos? ¿Hay solo un lugar para ir en esta ciudad? ¿Puedes conseguir información confiable y fiable? El lugar donde se mueve toda la información de G-Shop El Yami-Yul El Yami-Yul La telaraña O sea, dije que iba a ser un stream corto Pero no sé No, tampoco Tan corto Capítulo 7 La telaraña Creo que no voy a seguir la historia Bueno, todo depende Si la historia Ah, sí, era sí Solo hay un sitio en esta ciudad Donde conseguir información completamente fiable Un lugar donde se mueve toda la información de G-Shop El Yami-Yul El Yami-Yul El Yami-Yul Tiene muchos confidentes Y si retiras las fuentes casi siempre acaban en la Yami-Yul Sí, no tengo idea de cómo lo hacen No sé cuál es su sistema Es sumamente preciso Es increíble No parece real No estoy diciendo que tienes que usar el Comin-Yul Para encontrar evidencia Para seguir otras pistas No tienes por qué recurrir a los Yami-Yul Me da igual cómo lo hagas Mientras muestras Pruebes que Mamuchi mató a tu jefe Dejaré que el Capitán viva hasta que vuelvas con esta respuesta Y otra cosa Ni se te ocurra huir Y cuando pongas un pie para dicho Él muere Y ni tu familia ni tus amigos estarán a salvo nunca Oye, eso no es justo No me regaste saliva Estos tíos no tienen sentido común Hola, compasión A decir verdad Yo quiero una respuesta a tanto como tú Si Mamuchi me ha traicionado Significa que mi facción está dividida en dos ¿Cómo crees que reaccionaría el clan Seiryu y los Yami-Yul? Necesito un plan para afrontar la situación Si resulta ser un traidor Pero si Mamuchi es inocente Juro que moriréis de la forma más dolorosa posible Espero no haya quejas Eh, tampoco hay que ponerse así Venga, marcha Encontrás pruebas irrefutables de que Mamuchi mató al dueño del Zoplan Creo que no tenemos otra opción Creo que no tenemos otra opción Ya lo sé Ya estarán saltando a los Yami-Yul No se andan con tonterías Conseguir los pruebas no sirve nada Así te matan Eh, cuidado Que querido lo tiene Kasuga, tenemos que ser rápidos Sí Solo logro que mi empresa esté en uso de... Kasuga, por favor Pero... Pero... Inversiones Dulces de Ichiban Kasuga Prioridades Ay, pues he estado ocupado O sea, la verdad Ahora sí te puedo decir Que sí he estado muy, muy ocupado O sea, es como de que salgo de una cosa Y me voy a otra O sea, termino de trabajar de maestro Y me voy directamente a... A trabajar de Uber De Uber Me termino trabajando Me regreso para acá Hago unas cosas Y luego me regreso aquí A hacer stream Primero vamos con el jefe de los Yami-Yul Y ahora vamos con el jefe de los Yami-Yul Y Ichiban Es una locura Como si fuera tan fácil Acudir a los Yami-Yul No es que están partidados de conversar Deja de lloriquear Tampoco que tengamos elección Entonces Nos presentamos allí Llamamos al timbre Le pedimos ¡Eso es una pizza! ¿Eso dejará de funcionar en algún momento? Vaya, mira que tiene algo de cadencia De repente No hay forma de entrar Tranquilo, tío Necesitamos su ayuda Así que iremos allí Además, entre los Yami-Yul Hay al menos una persona Que podría hacernos caso Eso es lo mejor que puedo hacer Estoy miedo Tienes que descubrir el resto Para vosotros mismos Descubrir el resto Para vosotros solos ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Ah, cierto! ¡Altiré la máscara! ¡Esto no es Yami-Yul, ¿no? ¿Eso es lo que dijo Adachi? También dije que no estaba seguro Lo que quiero decir Que no está todo perdido Así que vamos a intentarlo La única alternativa es no ir ¿Y no me parece una opción? Media hora ¡Ah, profesor! ¿Me han dicho un pajarito? ¿Me han dicho un pajarito? Que escapaste a la presencia subterránea De los yu-mags de Yokohama Lo cierto es que los túneles de ahí Son conocidos por la mazmorra Subterránea de Yokohama Y el gran favorito Para ver a un montón de sujimón Poco comunes Que no suelen ser Verlos sufrirse También es Los yu-mags de Yokohama Se han ido Así que los enemigos Están diferentes Muchos de ellos Son los más peligrosos Así que es el sitio perfecto Para poner sus familias O ganar algo de pasta ¿Le enteras la misma boca Alcantaría Por la que saliste a escapar? Te recomiendo Que vayas ahí Busques sujimón Poco comunes La mazmorra Susperránea de Yokohama Tal vez encontremos Materializar más Poco comunes ahí Entrarás nunca Estén más Ok ¿Pues ya qué? Ok Mega golpe Toma Ah Vamos a recuperar PM Ok Kayaki Por el amor De todo lo ¡Kazuga! ¿Qué? Bienvenido A Lin Lin No Ni de pedo Vuelve Cuando quieras Ah Bienvenido Bienvenido Oh Ok Estaría bien Comprarme unos Kazugos A todos Lo mismo Excepto Ah Pues se da igual A Kazuga Armadura Militar Armadura Militar Eso es muchísimo más Adachi De hecho me puedo dar más Es quitar magia No espérate Quiero comprar Tienes Pate con alambre De púas No sé si es mejor Que el que ya tengo Cartas de lujo Esta es para los hostes Guitarra Martillo Pulsar de tuviadas De cuero duro Ok Esto me interesa Pino espumoso Oficial Este lo vamos a cambiar A A esta de Esta de SAE Recipiente Ay que bonita Esta Cutter Militar Puños tácticos Bolso de batalla Vamos a comprar De una vez este Mientras Borra eléctrica Oh Es menos fuerte Y el bate Es más fuerte Que el que traigo Ok Minimo Arigatou gozaimasta Arigatou gozaimasta Gracias Namba Que Ando pobre Kasuga No Pero Oh Bienvenido 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 a Buen de kitchin Si se está aquí Oh Otra vez me toca cenar solo ¿Por qué ¿Por qué estará solo este niño Y tan tarde Me sale para uno Oye niño ¿Quieres ganarte un dinero Bien chingón? Bienvenido a un chingón? Eh chaval Estás comiendo tú solo Ah Ah Sí Eso no servirá para nada ¿Qué te parece si te hago compañía? Déjame Me siento a tu lado Hola ¿Seguro? Vaya Como mole el tío ¡No! Es súper incómodo Está claro que no se puede juzgar un libro por su portada La cosa es que tienes que pagar cuota por tu amistad por el atado Me gusta la cuota por masticar La cuota por digestión Ya sabes De fin Me voy a pedir lo de mejor del menú Ah Ni hablar Eso es extorsión Te ajustaré con la persona más cercana que tenga La que tenga confianza Ah Ah ¿Y se mire de silla? Ay no grites Me estás asustando No Es un matón ¿Cómo puedes presionar Extorsionar a un crío? Yo Yo Oye Déjalo en paz ¿No ves que lo estás asustando? Sí Esa es la puñetera idea ¿Cómo se te ocurre atrometerte? Te voy a dar a ti primero ¿Es para mí? ¿Vas a dar? Eh No Mira No quiero que el chaval te vea salir de ido Vamos afuera No 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 está mucho en la libertad Sí, ya va a tirar Y ya malo Oh, falló Bueno, pero... no Vale, creo que le he cagado, de verdad A partir de ahora dejaré en paz a los niños y buscaré gente de mi edad Pues piérdete Sí, sí, señor Por cierto, usted está muy guapo, ¡piérdete! ¡Arigato! ¡Gracias, señor! No pasa nada, pequeñajo ¿Por qué no terminas y vuelves a casa? ¡Ok! ¡No! En realidad, le importaría quedarse conmigo hasta que te... ¡No! Por cierto, me llevo un amor ¿Eh? Me importaría, es que odio comer solo todo el tiempo Debe ser un chico solitario No me extraña que se pusiera tan contento cuando el gambero se le habló Mira, estoy más dispuesto a compartir Tengo patatas fritas, salsa para mojar y... Me sentiría fatal si hago otro, como yo vine a acosarlo y yo no estuviese cerca Supongo que tengo tiempo ¡Kazuga! ¡Es un niño, namba! Vale, colega, puedo caer un ratito ¡Yo soy Kazuga! ¡Kazuga! ¡Namba! ¡Es un niño, por favor! ¡Sí! ¡De verdad, eso es tan increíble, señor Kazuga! ¡Mil gracias! ¡Ja! ¡Qué puto miedo con esa hamburguesa, wey! ¡Qué puto miedo! ¡Por fin! ¡Ya estoy! ¡Menudo fascín! ¡Hey, ya lo creo! ¡Lo aseguraste a una velocidad pasmosa! ¡Sí! ¡Siempre como rápido cuando tengo compañía! ¡Es verdad! ¡Dijiste algo sobre siempre comía solo! ¡Hm! Se supone que debo hacerlo con mi madre, pero por las noches de Heider se va por ahí ¿A él te dice trabajar? ¿Sabes a dónde? ¿Qué va? Cuando era un crío también me iba a pasar solo la mayoría de las noches ¡Tenemos eso conmigo! ¡Gracias por quedarse conmigo! ¡Ya ves, chaval! ¡Espero haberte ayudado a matar un poco de tiempo! ¡Kazuga es un tipazo, wey! ¡Sí, me lo he pasado bien! ¡Qué pena que no voy a volver a pasar! ¡Ah! ¡Perdone! ¡Es así de egoísta! ¡Olvida lo que le he dicho! ¡Joder! Este crío me ha llegado a la patata ¡Dime! ¿Veis mucho comer aquí? ¡Sí! ¿Cuándo estaba papá? ¡Solíamos venir los tres! ¡Pero vengo yo solo! Entiendo ¿Qué te parece si volvemos aquí para comer? ¡Siempre se está mejor con un amigo! ¡Nah! ¡Kazuga! ¡Lo voy a adoptar y le pondré Ichiban 2! ¡Kazuga! ¡Bueno! ¡Ni van! ¡Porque él va a ser el 2! ¡Kazuga! ¡Ya podemos irnos por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo hay! ¡I me deos tortos. ¡Hey! ¡A quotas! ¡Tú ya! Tола! Pues a nivel 10, el putazo limpio lo debería matar. Debería activar ese taxi. Tengo que ir para acá, la estación de Ginai, Shigatown, la estación del S, Coratown. Así es como los activa. Que si mentira les gusta más la opción de correr en todos los lugares. O sea, porque hasta cierto punto pudo elegir qué misión hacer y cuál no. ¡Oh! ¡Oh! Joder, tenía que haber quedado en casa hoy, no debía haber llegado ese héroe. Ese debe ser mi cliente. Ese héroe sí corre a jugar el héroe no me dijo nada. ¡No temas porque VARTIME HERO está aquí! ¡No te abriga acrido! ¡Tengo que irme darme un montón de cosas! ¿De qué nivel son? ¡Oh, fuck! Vamos a acabar con este de una vez. Vamos a reducir el ataque de este güey. ¿Qué? Ok, ¿qué guardia? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 Este... ...bueno, silla abatida para generar vida. ¿Ya? ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos! ¿Sabes? Al principio tenía mis dudas, pero parte en giro cumple. Siento que el mundo es el lugar más seguro gracias a gente como tú. ¡Gracias! Misión completada. Madera robusta. Madera robusta. ¡Opa! ¡Equipo! Tengo que activar la gran mayoría de taxis aquí porque este ha sido mi error. Estorpeón. Ay, me travese a ver columpios. Me encantaba a ver a pequeños. Mi padre suele llevarnos a mi hermana y a mi alpaque. Eh, sí. Si alguna vez tengo familia, me encantaría jugar con ellos. Me cuesta ver a Dachi como padre. Vamos, sería un buen padre, ¿verdad? Sería un poderoso. Un papi muy cachondo. Qué malo sonido de hecho, no olvides repetirlo. No quiero ni imaginarlo. Ah, bueno. Ya me entiendes. A la bien que iba la conversación. Ok, nada más vamos a llegar hasta la parte donde tenemos que ir. Aquí, ahí vamos a portar las calles. Ok. 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 Debele a ver. Acá. Debele a ver. No. No te llamas. Fuck. Ok. Ah, espera. Me dio el dedo. Me dio un santo frutazo con un ventilador. Espera, acá hay otro taxi. Vamos a activarlos. ¿Dónde vamos? Los delinobes son 730 yenes. ¿Qué quieres ir? Sí. Sí. Muy bien, espero volver a verle pronto. A ver tú, ¿qué ofreces? Hola, bienvenido. ¿Qué? ¿Quimchi de lujo? ¿Garrote de hierro? ¿Bolsotote de piel? O sea, todos le acabo de renovar el arma. O sea, pero... La careta de ladrón. ¿Qué? Anamba. ¡Ay, gato! ¡Gracias! ¡Mira videojuegos! ¡Kazuga, por favor! ¿Cuál es? Puedes, 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 puedes. Ah. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ok, ok. Menos. Tampo envolvado. ¡Que me mueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fуки de humilas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a cargarse de una vez! ¡Vamos a cargarse de una vez! Golpe de boxeo al boxeador ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Suscríbete al nivel 20! ¡Bien! 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 ¿Qué es esto? ¿No me haces una copa? ¡Dame un chupito doble! ¿Has tenido suficiente? Creo que debería hacerlo un día ¡Ah, sí! ¡El trabajo de un camarero no era servir mi vida hasta el fin! ¿Ves? ¡Suscríbete, señor! ¡Suscríbete al menos un poco de agua! ¡Debería beber al menos un poco de agua! ¡Vas a cortarme el grifo! ¡Ahora sí que no me siento bienvenido! Señor, ¿podría calmarse? ¡Está causando un alboroto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Puedo unirme! ¡Eh! ¡Mira, compadre! ¡Tú bebe agua y relájate! ¿Sabes qué? Solo son dos aguafiestas de largo otro sitio ¿Sabes qué? Solo son dos aguafiestas de largo otro sitio ¿De qué no vices va ese? ¿De qué no vices va ese? ¿De qué no vices va ese? Ah, me temo que él se llama Il-Yu Jin La vieja gloria de Corea ¿Lo ha reconocido? No... Me temo que no puedo poner mal día con él Me locura encontrarse alguien famoso en este sitio Pero ahora ves que me pasa Bueno, ya se ha intentado, lo pillaron de un escándalo Se va dando buena imagen, pero supongo que la fama ha cambiado a la gente Se apagó la estrella La estrella de la estrella Ok... Eres extremadamente sospechosa Ok, creo que de hecho vamos a dejarlo aquí Después de esta Me cagan las bicicletas ¡FIT! Ahí vamos! ... ¡Bien! ¡Dos no vices! ¡Eres extremadamente! ¡Eres extremadamente! ¡Lo vices! ¡ Rachel OTr provincia! ¡Bueno, ¡no vices, cobre! ¡Gracias! ¡Éres extremadamente! Así es? ¡Fuck! Ok, vamos a enfrentar a este Atachi 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 Oh f*** Toma Ok, vamos a dejarlo aquí que estamos cerca Descansar, vamos a guardar Y lo vamos a dejar así, va a quedar hoy el gameplay cortito Nada más de una horita, un poquito más de una horita Y seguiremos con Yakuza el próximo lunes Nos vemos chicos, descansen, que tengan bonito día Bye Gracias